Hablan con todas las letras esto, se guarda. Lo cual va a traer bastante consecuencias en nuestro país porque nos va a tener con la pija en el orte durante cuatro años más. Vamos ahora al deporte con este gran chupador de pija que es nuestro compañero Germán Torrente. Germán, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Néstor? Un placer. Bueno, qué jornada de eliminatoria. Estuvimos con el orte en las manos todo el fin de semana. Así es, así es. El tema hoy son las eliminatorias. Y la selección argentina está de parabienes porque le viene desflorando el ojete a todo aquel rival que se le cruza por delante. Y así que a todos aquellos que puteaban a Bienza realmente se están haciendo la paja de cuatro manos. Porque el sábado Argentina le ganó a Perú y le propinó tres tijusos que lo dejó a los peruanos con el orto mirando a Cusco. Te hago una pregunta. ¿La selección de Brasil va a seguir gargándose a todos con la tijus muerta como lo viene haciendo? Mirá, yo creo que sí porque Brasil quedó primero en esta tabla. Yo creo que es la dupla, Ronaldo-Ronaldinho, esa mezcla de conejos y dentudos, rachateadores de pija. Y también está el cara de orto de Adriano, que bueno, le metieron tres bregados en los bolitas que lo dejaron masticando coca con el orto. Muy bien, ¿alguna otra pelotidez para agregar? No, no, que te vas a hacer la recoña de tu mano. Muy bien, nos vamos entonces con el estado del tiempo y el puto de Nelson Marcenaro. Adelante vos. Gracias, Néstor. Y tenemos que comenzar hablando de lo que pasó en Estados Unidos con el huracán Francis, que si bien pasó sin pena ni gloria, hizo pegar un gran cagazo a más de uno. Jugadores de Boca contaban telefónicamente que veían como una gran gacha que descendía desde el cielo, que venía del mar hacia la tierra y tiraba a la cocha de la lora todo lo que se le ponía en el camino. Pero usted querrá saber lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Como podemos apreciar en nuestra carta sin óptica, mañana habrá una temperatura de 18 grados y una humedad, ojo, del 93%, lo que asegura un gran caldo en la zona de los... Si tiene paraguas, lo agarra y se lo mete de canto en el ojete porque no va a llover. Eso es todo, Néstor. Adelante. Muchas gracias, Nelson. Y antes de despedirnos, les cuento que en la Lotería Nacional a la cabeza salió el 327, que es la cocha peluda. Nos encontramos, Dios mediante, dentro de siete días en esto que hemos dado en llamar NotiPini. Muchas gracias y si van a gargar, usen forro. Hasta luego.